Pero comenzamos en Roma donde uno de los escándalos o los cardenales más poderosos de los últimos años, Tarcicio Bertone, está envuelto en un gran escándalo. Se le acusa de invertir en su lujoso apartamento los dineros donados para un hospital en Roma. Esta es la historia. Por lo menos medio millón de dólares que fueron donados a un hospital infantil en Roma fueron usados para renovar el apartamento del cardenal Tarcicio Bertone. La denuncia la hizo la prensa italiana y hoy cobró fuerza al informar al Vaticano que abrió una investigación a los dos directores del hospital. El Vaticano ha dicho que están investigando a Máximo Espina y a Giuseppe Prefiti, dos ex administradores del hospital Bambino Gesù, el cual pertenece al Vaticano. Se les acusa de desviar fondos para renovar el penthouse que el cardenal comparte con tres monjas en el Palacio San Carlo en el Vaticano. El apartamento de 700 metros cuadrados tiene una terraza de 300 metros cuadrados hecha en mármol. El cardenal Bertone fue secretario de Estado de la Santa Sede durante el pontificado de Benedicto XVI, cargo que dejó ante la llegada del Papa Francisco. Bertone se marchó en medio de filtraciones de documentos que ya dejaban al descubierto la manera como fue financiada la renovación del apartamento. El hecho de que el Vaticano aclare que no está investigando al cardenal es una señal de que estamos en la era de Francisco, pues queda establecido que inclusive un ex secretario de Estado podría ser investigado. El cardenal ha dicho que jamás aceptó dinero de donaciones al hospital, sin embargo existe una carta en la que agradece al director del centro médico por el dinero y le pasa una lista de arreglos que quisiera hacer a su vivienda. Gracias.